Yo quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen Para que nunca me olvides, dime que te parece Será tan fácil, para mi será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarme de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando